¿Qué pasa gente? Estamos aquí de nuevo en la sección de juegos interesantes, ni más ni menos que de nuevo a Apex Legends, los mejores sitios para caer y ganar la partida o al menos intentarlo. Así que si te interesa ganar las partidas y sabes las mejores ubicaciones, quédate porque te va a interesar. Así que no me olvido más y empezamos. Primero de todo decir para la gente que en este caso el mapa de Apex Legends dispone de 17 ubicaciones diferentes, que vamos a ver a continuación. Y lo que voy a decir ahora para la gente es muy pero que muy importante, es decir, dependiendo de la calidad de cada uno, es decir, hay gente que es muy pro a este tipo de juegos como Battle Royale o Shooters en general. Yo por ejemplo a estos juegos no se me dan tan bien y soy más bueno a juegos como por ejemplo Dead Video Highlights, que por cierto te invito a que mires mis vídeos de mi canal de este tipo de juegos. Además también tengo otros vídeos de Arcade Sticks, etc. Así que ahora dicho esto, sí que empezamos. Y como digo, vamos a separar el vídeo en dos. Es decir, voy a explicarlo para la gente que es muy pro, las mejores ubicaciones para la gente que es muy pro y para la gente que a lo mejor no es tan buena o como puede ser rollo. Así que dicho esto, pauso la imagen, pongo la imagen del mapa y os pongo los mejores sitios. Vamos a empezar por las mejores ubicaciones si eres un probazo de estos juegos. ¿Cuáles serían? Pues fíjate en la parte derecha de abajo del todo, en la flecha roja, donde pone leyenda del mapa, que aparece baliza de reaparición, nave de suministros, zona caliente y envío de suministros. Fijaros, ¿vale? En el mapa donde voy a marcar yo un círculo rojo, que en este caso sería la zona caliente y esta zona, como digo, es una zona para los pros. ¿Y por qué? Porque aquí se reparten tortas gratis. Cuando digo gratis, son gratis. Y me refiero a por qué, porque aquí es una zona de botín de nivel alto, probabilidad de conseguir un arma con equipo completo. Pero bueno, otra cosa también importante que tenemos que tener en cuenta sería el círculo rojo que también hay que marcar ahora, ¿vale? Que sería la nave, la nave de suministros, en este, cuando vas a lanzarte, pues la nave esta de suministros ya aparece en el mapa. Y va a un punto, que el punto es este caso, en este caso, este de aquí que estoy marcando también en rojo. La nave va hacia allí también, y aquí lo que podemos conseguir también, pues son también suministros. Pero, ¿qué pasa? Que también, como digo, bastante gente va a ir hacia allí. Es decir, que también se reparten tortas for the free. Una cosa muy importante que no he comentado sería que el envío de suministros a la zona caliente, la nave de suministros también, en cada partida saldrá en una ubicación aleatoria, distinta. Pero sí que, abriendo el mapa, veréis el círculo, pues, de la zona caliente. Veréis también la nave a dónde va a ir, de dónde se despega y dónde está el destino de la nave, por así decirlo. Y ya está. Luego también, por último, quería comentar también, si eres un probazo, otro destino bueno sería donde pone envío de suministros. Que estoy marcando un círculo en rojo, que aparece en el mapa de vez en cuando, y esa zona también es una buena zona donde puede ser, puede que hayan suministros. Ya lo dice ahí, ¿vale? Pone probabilidad de botín de nivel alto, es decir, que puede ser que haya nivel alto. Y ahora sí que dicho esto, gente, vamos a pasar a lo que es a las ubicaciones, ya para la gente como yo, que no es tan buena y quiere armarse poco a poco y con cabeza. Así que dicho esto, vamos a ello. Aparte de las ubicaciones que he comentado para la gente, que son unos probazos en los juegos de este tipo, también existen ubicaciones que no son tan buenas, pero que sí que lo son. Me refiero a esto que vais a ver a continuación. Fijaros dónde marco la flecha roja que pone Atalaya Sur, botín de nivel alto. Estas son ubicaciones buenas que, como digo, no se reparten tortas. Es un sitio que más o menos puedes encontrar gente, pero que no vas a estar más bien tranquilo. Y estas son las zonas que son las interesantes para la gente, que como digo, no somos tan buenos. Que quizá no seremos tan buenos, pero seremos más inteligentes, porque usaremos más la cabeza y nos equiparemos poco a poco. Así que dicho esto, también decir una cosa, gente, importante. Decir que en los Battle Royale cada partida es un mundo, cada partida es aleatoria. Con esto me refiero que donde estáis viendo la flecha roja, esta línea donde aparece la nave, que en este caso es vertical, en cada partida a lo mejor puede aparecer esta línea horizontal. Puede aparecer en diagonal, puede aparecer de mil maneras, que dependiendo de cómo aparezca, será mejor tirarnos a una ubicación u otra. Tener esto en cuenta antes de tirarnos a vuestra ubicación. Contra y más lejos esté lo que es vuestra ubicación de destino mejor. Así que dicho esto, pensar un poquito. Y ahora sí que sí digo las mejores ubicaciones, si no eres tan bueno, pero eres más inteligente. Así que vamos a ello. Pues dicho esto, las mejores ubicaciones, bajo mi punto de vista y mi opinión, serían en este caso las siguientes. Sería Repetidor, Depuradora, Cúpula del Trueno, Villa Calavera, El Búnker, Lagos Suburbanos. Luego también estarían otras zonas que también están muy bien, porque realmente este juego lo que han hecho es que casi todos los sitios tengas, en este caso, botín. Pero las que he dicho, donde normalmente te vas a encontrar botín alto, medio o alto. Por eso he dicho esas zonas, que como digo, también me he dejado sitios como la hidropesa, las cascadas, no sé, el foso, el drenaje, la base aérea, que como digo, todas están muy bien. Y lo más importante será que, si no eres tan bueno como digo, pero eres más inteligente, será que te tires a ubicaciones lejanas y ahí puedas equiparte. Yo me gusta mucho el Repetidor y Pantanos, ¿vale? En este caso para tirarme, me gusta muchísimo. Pero ya digo que dependiendo de cómo salga la línea, no te tires ahí y busca otra, ¿vale? Otra que también tenga botín alto. También, por ejemplo, tienes puentes, pero puente no lo he dicho porque está justo en medio de esa ubicación. Y se tira mucha gente en este caso. Es de nivel alto el botín que hay, pero claro, es que se tira mucha gente. Y luego, como te he dicho, si eres un probazo, pues te tiras a las que hay de zona caliente, a la nave de suministros, vas al envío de suministro, porque si eres el puto amo, pues no hay nadie que te pueda hacer frente, ¿vale? Pero realmente, si quieres ser el puto, la puta ama de golpe, lo que tienes que hacer es suscribirte a este canal, que es totalmente gratis, no cuesta nada. Es un click, es más fácil que matar a alguien en el Apex Legends, joder. Así que dale, suscríbete, que no cuesta nada, que es gratis. Me haces feliz a mí y te unes a la familia de los putos y las putas amas, joder. Así que dicho esto, lo que he dicho, dejad un buen like, suscríbete, que no cuesta nada. Decir para la gente que mi contenido oficial es de Dead Vita y Likes, Arcade Sticks, guías para Twitch y otros juegos interesantes como tengo yo, que es el Murder of Pursuits, y aún, yo que sé, el Atlas, y juegos de este tipo que también voy subiendo guías. Porque para gameplays hay un montón de gente, me gusta subir cosas explicando cosas, como digo, interesantes. Así que si te ha gustado, como digo, déjate un buen like, y lo último que te voy a decir es que gracias por verme.